Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vamos a hablar de Hellblade 2. Hellblade 2 sale el día 21 de mayo. Estamos a las puertas ya del lanzamiento de Hellblade 2, apenas quedan poco más de dos semanas y vamos a repasar todas las polémicas que ha tenido este juego. Uno de los juegos más importantes de Xbox. No hay que olvidar que cuando se anunció Xbox Series X en diciembre de 2019 se anunció junto a Hellblade 2. Muchísima gente está como loca esperando Hellblade 2, que como te digo nos llega en menos de dos semanas y desde hace algunos meses no paramos de encajar una polémica con otra y otra y otra y todas negativas en torno a Hellblade 2. Hellblade 2 estoy seguro de que va a ser un juegazo absolutamente increíble. Pero parece ser también que hay mucha gente ahí fuera que no quiere que disfrutemos de un juegazo espectacular, un juego que no tiene comparación. No hay ningún otro juego como Hellblade 2 y esto es lo que te voy a contar en el día de hoy. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos que han pasado en los últimos días, las últimas semanas y meses respecto a las polémicas que ha tenido Hellblade 2 y quiero también que vosotros participéis en la caja de comentarios poniéndome vuestra opinión sobre cada una de estas polémicas, si os afecta más o os afecta menos. Antes de comenzar quiero recordaros que el 18 de mayo voy a estar aquí en Sevilla en la Sala X junto a mis amigos de Kaelis. Kaelis, banda de Power Metal Sinfónico de aquí de Sevilla, son grandísimos amigos, les faltaba un guitarrista para este concierto junto a la época y me dijeron tío a ti te apetecería aprenderte las canciones y tocar con nosotros y demás, así que voy a hacer el concierto con ellos como guitarrista. Así que os invito, 18 de mayo Sala X y para haceros con las entradas, pues directamente hablar con Kaelis o me escribís a mí y os digo cómo las podéis comprar. Ya se ha vendido el 70% del aforo, así que quedan relativamente poquitas entradas disponibles. Así que nada, si os interesa, pues nos vemos el 18 de mayo en la Sala X aquí en Sevilla. Sala X, vaya nombre que le han puesto a la sala, pero bueno, una sala muy famosa aquí en Sevilla de conciertos. Una vez dicho esto, vamos a hablar de Hellblade 2 sin más dilación. ¡Comenzamos! Bueno, mucha gente se está quejando últimamente de que no hay publicidad de Hellblade 2, que no se le está dando el bombo que se le debería dar a Hellblade 2 y yo llevo aquí bastante tiempo hablando de Hellblade 2. Prácticamente casi todas las semanas menciono Hellblade 2, ya sea con un vídeo directamente dedicado a Hellblade 2 o a lo mejor comentando alguna cosa. En el vídeo anterior sobre Helldivers 2 ya hablaba sobre Hellblade 2 también y ahí me liaba un poquito con los nombres y en muchos casos he comentado y he mencionado Hellblade 2, ya que es uno de los juegos que más espero. Una de las cosas que hay que tener en cuenta respecto a Hellblade 2 es que no va a ser un juego al uso, es un juego muy especial, es un juego único, lo podéis llamar de nicho, lo podéis llamar como queráis, es un juego muy peliculero, muy cinematográfico y no vamos a estar ante un God of War, no vamos a estar ante un juego parecido en absoluto. Hellblade 2 va a ser Hellblade 2, de hecho se va a parecer mucho más a Hellblade 1 que por ejemplo a un God of War. Debo decir que cuando anunciaron Hellblade 2 yo creía que iban a tirar por algo más grande, por algo más parecido a un God of War debido a la sobresaturación que hay de juegos de mundos abiertos, semiabiertos, ya sabéis más o menos a lo que me refiero, juegos de aventura con cámara al hombro, etcétera. Y Ninja Theory al final nos sorprendió a todos y dijo no, no flipéis, no vamos a hacer un God of War ni nada parecido, vamos a seguir con nuestro estilo, queremos desmarcarnos de lo que se puede parecer a God of War y vamos a hacer un juego como el primero pero con una escala y con una magnitud mucho mayor. Y esto es lo que nos va a ofrecer Hellblade 2. Quiero empezar con esta polémica porque la primera polémica que tuvimos seguramente, si no me equivoco, fue en enero de este año 2024, fue respecto a la duración del juego y a lo que suponía el juego como tal. Como te digo, no vamos a estar ante un juego de mundo abierto o de distintas zonas súper grandes con coleccionables, con misiones secundarias, libertad de movimientos, etcétera. No vamos a tener algo así, vamos a tener de nuevo una historia muy narrativa, muy pasillera, muy, vamos a decir, muy guiada, entre comillas, donde nos van a contar el siguiente capítulo de la historia de Senua, que ya sabéis que sufre estas visiones, estas psicosis y demás, estas voces que escucha en la cabeza. Y esto nos cogió a más de uno, vamos a decir, pues por sorpresa, porque esperábamos otro tipo de juego a lo mejor, ¿vale? Y me parece genial que hayan hecho esto, me parece genial porque creo que Xbox debe apostar también, por variedad. Y no hay ningún juego en ninguna otra plataforma que te ofrezca algo así, solamente el primer Hellblade. Y me parece espectacular, pues esto ya se utilizó para criticar a Hellblade 2. Es que solamente va a durar 8 horas, es que solamente va a durar 10 horas, alrededor de 8 o 10 horas más o menos es lo que va a durar Hellblade 2. Se criticó también el tema del combate porque, según comentaron, habrá que verlo, pero según comentaron, Senua se va a enfrentar a los enemigos de uno a uno, a pesar de que alrededor van a pasar muchas cosas y cada enemigo va a ser como una especie de jefe o de desafío, como tú quieras, ¿vale? Como lo quieras ver y todo lo comprobaremos cuando salga el juego. Pero no vamos a enfrentarnos a 5 enemigos a la vez. Esto no lo vamos a tener en Hellblade 2, al menos según conocemos, según han dicho los propios desarrolladores. Pues esto ya se ha usado para criticar a Hellblade 2, sin que Hellblade 2 haya salido. Creo que primero habría que ver el juego, habría que esperar a que saliera el juego y luego lo criticamos, pero sin haberlo probado me parece un tanto, vamos a decir, fuera de lugar, ¿vale? Luego también hemos conocido que va a durar entre 8 y 10 horas, pero va a salir al precio de 50 euros. Por lo tanto, creo que esto está bien justificado, ¿vale? No te va a salir un juego a 80 euros como, pues yo que sé, te puedo decir Resident Evil 3 Remake, que salió a 70 y el juego, hombre, muy largo, muy largo, no es, ¿vale? Que tienes un trofeo por pasártelo en menos de dos horas. Yo lo he conseguido, yo tengo casi todos los logros del Resident Evil 3 Remake, que de hecho lo compré de lanzamiento. Luego te decían que te daban el Resistance, creo que era, el modo este multijugador asimétrico y demás, que prácticamente casi nadie lo jugó porque era una basura. Yo lo jugué y salí corriendo, lo probé y salí corriendo y hubiera preferido que el juego hubiera sido un poquito más largo y no me hubieran metido ese contenido extra absurdo. Pero bueno, lo vamos a tener además día 1 en Game Pass y creo que, en este sentido, no tenemos mucho de lo que quejarnos, pero hemos tenido esta polémica. También he hecho vídeos hablando sobre la idea de que no todo puede durar 100 horas, no todos los juegos deben durar 100 horas. Estamos ya cansados de juegos como los Assassin's Creed, que cada vez son más grandes, cada vez tenemos el mapa más grande. Hay gente a la que le gusta esto, pero es totalmente insostenible que todos los juegos sean así. Yo entiendo que a lo mejor tú me dices, mira, es que la saga Assassin's Creed se caracteriza por esto. Perfecto. Me parece genial. Pero no todos los juegos pueden ser así. Y en Hellblade han decidido tirar por juegos más... o en Ninja Theory con Hellblade han decidido ir hacia un juego más pasillero y más lineal. Me parece genial, ¿vale? Ojalá Gears 6 vuelva otra vez a los escenarios lineales que tantas alegrías nos dieron a los fans de Gears. Aparte de esto, también hemos conocido que Hellblade 2 no se va a lanzar en formato físico. Y esto ha sentado como un jarro de agua fría a muchísimos usuarios. Y lo puedo entender. Puedo entender también que un lanzamiento como Hellblade 2 debería tener un formato físico. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente porque, como te he dicho, es el juego con el que se anunció la consola. Una consola con lector de discos y creo que deberían lanzarlo en formato físico. Una verdadera pena. Dime tú lo que opinas. Pero me da la impresión de que todas las polémicas que vamos a ver en el día de hoy están de alguna manera haciendo ver a mucha gente que no va a ser un gran juego cuando va a ser todo lo contrario. Estoy convencido de que va a ser un pelotazo absoluto. Sobre todo si te gustó el primero. Estoy seguro de que vas a flipar porque Ninja Theory son un estudio absolutamente espectacular e increíble. Luego hemos tenido también otra polémica. Más allá del formato físico que lo estamos viendo cada vez más, lamentablemente. Como por ejemplo con Alan Wake 2 que tampoco ha salido en formato físico. En fin, diversas historias. Diversos juegos que ya no salen en formato físico. Es bastante curioso que Hellblade 2 no vaya a salir en formato físico y Redfall si saliera en formato físico. En fin, no sé. Xbox, mirároslo un poquito. Yo creo que Hellblade 2 a lo mejor habría merecido más la pena lanzarlo en formato físico antes que Redfall. Pero este es mi punto de vista, ¿vale? Aparte de esto hemos tenido otra polémica porque hemos conocido que el juego va a funcionar a 30 FPS en Xbox Series X. Series X y Series S. Estos 30 FPS se merecieron un vídeo. Yo les dediqué un vídeo. Hice un vídeo hablando sobre Hellblade y los 30 FPS. Y dije lo siguiente. Me parece genial que desde el estudio tomen la decisión creativa de poner el juego más peliculero a 30 FPS por la inmersión, porque no sé cuánto, bla bla bla, todo lo que tú quieras. Porque es la experiencia óptima. Vale, la experiencia óptima es en una Xbox Series X o en una Xbox Series S. En un PC de 2.000 o 3.000 euros, chorrocientas veces más potente que una Series X, ahí no tienes la experiencia óptima porque tienes los FPS desbloqueados y lo puedes jugar a 60 o a lo mejor a 120 o a lo mejor a más. No sé, a lo que te dé el equipo. Ahí, cuidado, ¿vale? Señores, cuidado que como tengas un pedazo de ordenador impresionante, no vas a jugar a Hellblade en las condiciones en las que los creadores de la obra quisieran que tú lo jugaras. Esto me pareció bastante, vamos a decir, una excusa bastante barata. A mí me pareció una excusa barata, igual que ahora hemos conocido que Starfield sí puede ir a 60 FPS. No puede ir a 60 FPS en Series S, parece ser, pero sí en Series X. Pues no era una decisión creativa. En fin, ahí un poquito raro esto, ¿eh? Un poquito raro. Esto sí lo podemos criticar de Xbox y en este canal cuando hay que criticar algo de Xbox se critica sin problema. No se nos caen los anillos, ni mucho menos. Pero claro, a mí no me molesta que el juego salga a 30 FPS. Yo ya lo he explicado en este canal. Voy a disfrutar de Hellblade, voy a estar día uno, lo voy a flipar y voy a disfrutarlo y voy a disfrutar cada uno de los minutos que esté jugando a Hellblade. Pero no me toméis por tonto, no me digáis que es una decisión creativa porque la obra, porque el sentimiento que te produce, la inmersión, bla, 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 bla. Y luego en PC, si tu equipo da más, puede jugarlo a más. Ahí lo tenemos. En fin, otra polémica. Ya llevamos varias y todo esto lo que está haciendo es ensuciar, entre comillas, la imagen del juego que, como te digo, es uno de los juegos más esperados de toda la generación. Luego, después de esto, hemos conocido que el juego no va a tener voces en español, solamente voces en inglés. Voces en inglés y entiendo que hay una interpretación súper trabajada. Solamente tenéis que ver el primer Hellblade, si lo habéis jugado. Toda la interpretación de las voces. Y nos dijeron que como tiene audio binaural, básicamente tú vas a escuchar las voces alrededor de tu cabeza, pues esto no se puede trasladar a otro idioma. Esto es bastante llamativo. Es bastante llamativo y yo, a ver, yo hablo inglés, yo entiendo el juego en inglés perfectamente. Para mí no es problema. Yo lo voy a jugar en inglés, no pasa nada. He jugado Final Fantasy XIV, no, XVI, perdón. He jugado Final Fantasy XVI en inglés y tenía voces en español latino, pero prefería jugarlo en inglés con ese acento que le meten a los juegos fantásticos o medievales de inglés británico, ese acento que queda tan guay, ¿no? Pero, respetando la interpretación de los actores originales, hombre, a ver, decir que es imposible, al principio decían que era imposible. Y aquí salió Claudio Serrano, que si no me equivoco, si no me equivoco en el nombre, soy malísimo para los nombres, pero creo que se llamaba Claudio Serrano. Aquí salió Claudio Serrano a desmontar a Ninja Theory. Claudio Serrano es el actor de doblaje que le puso voz a Deacon St. John's. Es el personaje protagonista de Days Gone y es un actor de doblaje como la copa de un pino. E hizo un vídeo con un micrófono para grabar voces binaurales y se ve como habla de lejos, habla de cerca, es como una especie de micrófono que tiene, ¿cómo explico? Como los dos orejas, una a cada lado, para que tú interpretes donde tú quieras, ¿no? Como si le estuvieras hablando a una persona y se ve como Claudio Serrano se pone a la derecha, se pone a la izquierda, más lejos, más cerca, delante, detrás, y tú te lo pones con cascos y flipas. Por lo tanto, Ninja Theory, esto sí se puede hacer en España, se puede hacer en un estudio que esté preparado para esto. Pero dijo el director de audio que, hombre, que para que esto funcionara tendría él que supervisar cada uno de los doblajes. Por lo tanto, es totalmente inviable. Y yo lo entiendo, entiendo los dos puntos de vista. Entiendo que el director quiere que el juego salga como él lo tiene en su cabeza, lo entiendo perfectamente. Pero esto va a hacer que mucha gente no pueda disfrutarlo de la misma manera, porque no es lo mismo enfrentarte a un combate donde tú estás escuchando las voces y las voces te están diciendo cosas importantes dentro del propio combate a escucharlo en otro idioma que a lo mejor lo tienes que estar leyendo. No es exactamente igual y no vamos a conseguir la misma inmersión. A mí personalmente no me afecta, pero entiendo que haya gente a la que le haya molestado esto. Como te digo, Claudio Serrano lo ha desmontado y ha dicho que esto es perfectamente realizable en España. Te lo está diciendo un profesional del doblaje. Te está diciendo, si a mí me das el trabajo, yo lo puedo hacer. Él, obviamente, no va a meter la voz de las furias, que son las voces que tiene Senua en la cabeza, o no va a hacer la voz de Senua. Tendría que hacer una voz de un hombre, obviamente. Pero que, oye, que tenemos medios aquí y seguramente en todos los sitios, todos los estudios profesionales tengan posibilidad de hacer esto. Y luego hemos seguido con otra polémica, después de la del doblaje. Hemos tenido otra polémica que es la de las franjas negras. Porque ahora hemos conocido que el juego va a tener franjas negras. No sabemos si se pueden quitar franjas negras arriba y abajo. No sabemos si se pueden quitar. Esto ya lo he comentado en otro vídeo. Con The Evil Within pasó lo mismo. La comunidad se quejó y al final las quitaron. Porque el juego, en este caso Hellblade 2, está pensado para, o tiene un aspecto ultra panorámico. Para potenciar esta sensación de cine, inmersión, etcétera, etcétera. A mí no me va a quitar las ganas de disfrutarlo y seguramente sea mucho más cinematográfico y todo lo que tú quieras. Pero yo preferiría que esas barras no estuvieran. Lo preferiría. Ahora, vuelvo a decirte que también este es un juego tan, entre comillas, de autor que yo creo que se le puede perdonar. Esto es como, yo qué sé, como a Kojima, por ejemplo, que se le perdonan muchas cosas simplemente porque es Kojima. Pues yo creo que aquí Ninja Theory están haciendo un juego tan distinto y un juego tan propio que pueden permitirse hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, como te digo, a mí no me va a molestar, pero sí estoy viendo mucha gente que está criticando esto. Y estamos viendo semana tras semana una crítica a Hellblade y siempre es algo negativo. Yo no creo que todas estas cosas sean negativas realmente o tan negativas como mucha gente nos quiere hacer ver. Habrá que probar el juego y habrá que disfrutarlo. Una vez lo probemos ya llegaremos a las conclusiones correspondientes, pero yo creo que estamos ante uno de los grandísimos juegos de este año. Y ayer salió la polémica más absurda de todas. Ayer muchísimas cuentas de Xbox empezaron a decir que no había publicidad de Hellblade, que cómo era posible... De hecho, no sé si se pusieron de acuerdo para que todo fuera ayer, pero yo ayer estaba en el trabajo. Ayer viernes estuve un día bastante más relajado, así que pude ver Twitter más o menos y veía muchísima gente quejándose de esto. Muchísimas cuentas de Xbox, algunos creadores de contenido o cuentas importantes de Xbox en internet diciendo, pero cómo es posible que no haya publicidad de Hellblade, esto es una basura, lo han planteado súper mal, etcétera, etcétera. Y poco después salió Aaron Greenberg diciendo que dos semanas antes del lanzamiento, a partir, imagino que a partir del día 7 u 8 de mayo, va a empezar una campaña de Hellblade increíble. Una campaña, bueno, comentaba un poco lo que tienen pensado hacer, colaboraciones, muchísima publicidad, etcétera, ¿no? Y justo después ya todas las cuentas de Xbox a decir, wow, Microsoft va a hacer una campaña con Hellblade impresionante, pero si hace dos horas estabais diciendo que Hellblade estaba olvidado, que no entendíais cómo Xbox había olvidado a Hellblade, es que la campaña empieza la semana que viene. Después del fin de semana, ¿cuándo va a empezar? La semana que viene no sé exactamente qué día, pero ellos lo tendrán todo pensado, lo tendrán todo planteado. Entonces, otra polémica, ¿no? Otra polémica que ya ha desmontado, incluso Aaron Greenberg, que es el responsable de marketing y de publicidad de Xbox, diciendo tranquilos, si tenemos una campaña de publicidad enorme, lo que pasa es que va a ser la semana que viene, no la vamos a activar esta semana, la vamos a activar las dos semanas anteriores al lanzamiento. Cada cosa hay que hacerla en su momento y ellos estiman que este es el momento apropiado, ¿no? La semana que viene. Bueno, yo estoy viendo muchas polémicas para un juego que va a ser un pelotazo absoluto, seguramente sea uno de los juegos más importantes de 2024. Y os invito a todos a que lo juguéis. Y si no tenéis muy claro si os puede gustar, si quizá no os va a gustar, etc., yo os recomiendo que lo probéis en Game Pass, que no tenéis ningún tipo de problema y a partir de ahí ya sacáis vuestras propias conclusiones. Lo que sí he estado viendo, lamentablemente, como te he comentado aquí, desde enero he estado viendo cada semana o cada dos semanas noticias negativas respecto a Hellblade 2. Y es que parece ser que cada vez que Xbox anuncia algo importante siempre tienen que venir oleadas y oleadas de food, de incertidumbre, de bueno, sí, pero no, pero no sé cuánto, tío, nada está bien. De verdad, nada está bien. Hellblade 2 va a ser un juegazo increíble y lo vamos a disfrutar a tope. Así que, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. No os dejéis llevar por todas estas malas lenguas que intentan hacernos ver que Hellblade no va a estar a la altura. Confío en que esté a la altura. Si está a la altura, os lo comentaré. Y si no está a la altura, también os lo diré, por supuesto, como no puede ser de otra manera. De todas formas, lo que yo diga da un poquito igual porque lo tenemos el día 21 de mayo directamente en Game Pass. Así que os recomiendo a todos que lo juguéis. Si no lo queréis comprar, pues lo jugáis en Game Pass, en consola, en PC, en la nube, donde queráis, pero jugad a Hellblade 2. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Ponme un comentario con lo que tú opinas que estoy deseando leeros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye. Muchísimas gracias.